¿Por qué se pelearon? Bueno, por eso no. Día Sorda, ¿por qué se pelearon? No nos peleamos. Porque estaban peleados y tú le ibas a un mariachi, ¿no? Creo que sí. Ya no muy me acuerdo. Ok. Pero debe haber sido una triste venganza. Oye, ¿te puedo preguntar dónde se encontraban? ¿Te puso una casa? Sí, claro. ¿La del Pedregal? Sí. ¿Él te la regaló? Sí, claro. ¿Y era una casa totota? Claro, grandototototota. ¿Y ahí llegaba el presidente? Sí, claro. Pero yo era una chiquita sin conciencia. Ahora soy un agente formal. No creo yo que me expusiera tanto. ¿Cómo lo veías tú? ¿Como una travesura? ¿Como el verdadero amor? ¿Como qué? ¿Cómo decirte? Casi, casi muy paternal. Ajá. Como que siempre necesité un amor. Nunca llegó. Y a lo más que logré fue que gente mucho mayor que yo se fijara en mí. Y como que buscaba yo protección. No sé de qué, pero buscaba protección. ¿Y qué le cantaste al presidente que hay veces con el mariachi? Bueno, una de las canciones fue por tratar a un casado. ¿Así se llama? Por tratar a un casado. Sí, la canción, sí. ¿Y te acuerdas cómo va? No. Yo trataba a un casado, pero ya se me acabó. Su mujer lo había celado con otras conmigo, ¿no? Por ahí iba. Qué chulada. Oh, 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 Irma, y el Teatro Frufru. Maravilloso teatro, hermosísimo, centro histórico de la Ciudad de México. Creo que Silvia Pinal y tú son las únicas dos actividades que han tenido un teatro en este país, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Cómo llega a tus manos? ¿Lo compraste? Lo compré, he comprado. Un dineral, ¿no? Pues no tanto. Es que llegar a un precio con los precios de ahora es a donde se van los ojos, pero no, no tanto. Pero sí, sí costó su dinerito. Oh, oh, Irma. El cine que tú hiciste, ¿te gustaba aquel cine que hacías? No, pero no sabía. Pero no sabía yo cómo pedir algo muy literario, de literatura ni nada. Estaba muy joven, muy inexperta, pero tampoco ahora sabría decir cómo me gustaría un cine para mí. Oye, de todo lo que filmaste en el cine, ¿hay alguna consentida Irma Serrano con la cual dices tú me quedo con esta película? ¿Alguna tiene un cariño especial, algún recuerdo especial para ti? Pues había una que hice muy enojada y que a la hora del hora yo fui la que no quiso que saliera. ¿Por qué? Porque decía muchas verdades y las verdades a veces lastiman. Oye... 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 Oye...